Bienvenidos a esta noche espectacular de Viva el Planeta Cali Así es hermanas y hermanos, somos Doctor Créfula de Bacatá, Colombia Y nuestra raza, en la misma de ustedes, somos hermanos del cielo, de la tierra y del agua Queen Pachamama Si usted falla en el amor, tome sin borrojo, pa' que le dé sabor y le meta mejor Agarra petaíto a su pareja y apriete más y se le suelda Rosas de la sombra, rosar en la luz Rosas de la sombra, rosar en la luz Casualidad o causalidad, el resultado es igual Siempre pares en la noche, es mi morfina de suel Cuando escuché de nuevo mis palabras, siempre recordarás Somos el sol, el viento y el mal, el viento es mal Somos el viento que se levanta Dale por favor, báinalo Como está la fiesta Que emocionante, no? Está el parche aquí, el que es Gracias por venir esta noche Gracias a todos